Why you so icy Mami tu estas llamándome Pero yo no te contento Y al ser, 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 ser Tú no me digas más Tú, bebe, bebe Y el avecos batando Ando siempre con mi bando Andamos juegando Andó en el chero le los forros Tamos quemando Mando Esos hillers están asabando Bando Con mi mambo Mami es la nota y esta noche te voy a enloquecer A complacer Esta noche tócame y báilame Y veamos el amanecer El amanecer Toma, 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 ma Toma, 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 ma Alcohol Más alcohol Toma, 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 toma Más alcohol Más alcohol Finalizaba uso bien ¡Ah!